¿Cómo habéis hecho para imprimir hola? ¿Eh? Como un monkey. Así, ¿verdad? Así, pero sin usar ni siquiera el haste automático de las comillas, ¿verdad? Pero más monkey todavía. Así, ¿no? Sí. Bueno, eso ha sido una manera. Hola. ¿Sí? ¿Cuántos lo habéis hecho así? Una de las veces así. Otra de las. Es una manera. Es totalmente válida. Absolutamente ineficiente. Pero totalmente válida. De hecho, si así es como lo hiciéramos, por ejemplo, en un juego como Pokémon, necesitaríamos un cartucho así de grande. Para poder meter todos los textos. ¿Vale? Porque por cada letra estaríamos metiendo el 3A, el CD. O sea, son 4 bytes más por cada byte de cada letra. Además de la inflexibilidad de que en todas las partes en que se haga hay que poner el código a pelo. No podemos tener como datos los textos. Y no digamos si no tuvieran esta pequeña facilidad de nada y hubiera que ponerlo las letras con número. ¿Vale? Bueno, esto funciona. Yo entiendo que sí, ¿no? Vamos a probarlo. Funciona, pero todos entendemos que no. Que esto no va a ningún sitio así, ¿verdad? ¿Sí? Nos ha dado hasta impresión, ¿no? Ha sido verlo y decir, uff, qué dolor, ¿no? Vale, ¿cómo lo hacemos, pues? ¿Cómo? Porque esto, a ver, esto para empezar... Para empezar esto, aunque es válido como código, no cumple las restricciones del ejercicio. Porque en el ejercicio dice claramente una cadena terminada en cero. Esto no es una cadena. Y por supuesto no está terminada en cero. Le pusisteis un cero al final y dijiste, ¡sala! Está bien, porque eso termina en cero. Solo que lo del concepto cadena sigo sin verlo. ¿Qué entiendo yo por cadena? Una cadena de caracteres es básicamente una ristra de caracteres uno detrás de otro poniendo el cero al final para identificar dónde termina. ¿Valía guardar en etiquetas seguidas, por ejemplo? ¿Valía guardar en etiquetas seguidas? ¿Quieres decir...? Vale, esto voy a aprovecharme de que puedo hacer así. A ver, o sea, c1, ¿no? C2. C3, así, ¿no? Y pongo punto de b. H, ¿no? Punto de b, o, ¿no? Punto de b, l, ¿sí? Punto de b, a. Y, por ejemplo, el último le pondré cero, ¿sí? Para que sea acabado en cero. No, yo he puesto hasta cero por cero, cero. Está igual, cero. ¿Sí? Y ahora tengo que replicar lo de cargar en a de aquí, que además ocupa más que lo anterior. No me triunfa, ¿verdad? ¿A que no? No. Así que, ¿cómo se hace un array? Bueno, primero, la pregunta es, porque todos me estáis preguntando cómo se hace un array. ¿Qué es un array? No, no, he dicho qué es un array. No, un array no es una cadena. Porque a las cadenas se les llama así porque son de caracteres. ¿Tienes dos cuartos? ¿Tienes memoria adyacentes? No, no es del todo correcto, pero me gusta esa definición porque está bien. Una sucesión de posiciones de memoria adyacentes. Sí, o sea, no, valores adyacentes, más bien. Básicamente me vale como definición, porque al final un array es un conjunto de valores que están consecutivos en memoria. Y, un detalle más, que son todos del mismo tamaño. Porque, si no, no es posible trabajarlo como array. Porque un array, al tener, supongamos, mil posiciones de dos bytes cada una, yo solo necesito conocer el tamaño de los elementos, el elemento que quiero leer y dónde empiezan. Y con eso ya puedo calcular la posición de memoria del elemento que quiero. Porque están seguidos. En memoria. Si yo pongo mil seguidos y quiero el 501, y sé que empiezan en la dirección 4000, 4000 más 501 por 2 es la posición que quiero leer. Y esto, ojo además, es el motivo por el cual los índices en C empiezan en cero. Porque los arrays tienen una posición de memoria inicial y el primer elemento es sumándole cero. Es el primero donde empieza la dirección de memoria. Esto lo vamos a ver ahora. Esta cadena de aquí, yo la puedo convertir en un nombre, la voy a llamar string. Porque queda más guay llamarlo string. Se le puede llamar de otra manera. ¿Vale? Y entonces yo ahora puedo hacer esto. Y ya tengo una sucesión de elementos de un byte seguidos en memoria. Este está en la dirección de memoria que se queda en la etiqueta string. String es la dirección de memoria exacta donde está la h. Por tanto, si esto fuera un array, esto sería el índice cero, el uno, el dos, el tres y el cuatro. ¿Por qué? Porque string más cero está aquí, string más uno está aquí y string más dos está aquí. Lo que hay dentro de los corchetes en un índice, en un array en C, es el desplazamiento que hay que añadirle a la dirección base donde empieza el array para llegar al elemento. Dime. Ahora llegaremos a eso. No te preocupes porque cuando haga lo siguiente, si esto os ha gustado, espérate a lo siguiente. Pero ahora tenemos que hacer una solución. Pues espérate a lo siguiente. ¿Vale? Bien, antes de ir a lo siguiente, vamos a hacer otra cosa, un detallito que no conocéis cómo se hace en este ensamblador, pero que os va a venir muy bien para simplificar la llamada, ¿no? Porque esto de poner call 0xBB5A, pues hombre, luego es que no me acuerdo de... Y luego uno lee el código y dice, ¿y qué era BB5A? No, o sea, esto lo veis una semana después y es, oye tío, ¿tú te acuerdas de qué era BB5A? Porque yo no, ¿dónde lo miro? Pero si en vez de eso pusiera txtoutput, lo pilla también. Bueno, es que este ensamblador, igual que todos los ensambladores, te permiten definir símbolos con un valor. La etiqueta es un símbolo que tiene un valor, una dirección de memoria, pero yo puedo hacer esto. Igual que una etiqueta. Exactamente igual, solo que esto no es una etiqueta. Esto es lo que... no es una constante tampoco, porque podemos hacer operaciones con ella en el ensamblador en tiempo de compilación, que se llama. Pero esto de aquí es un símbolo que yo defino con ese valor. Con lo cual, donde yo lo ponga es como poner ese valor. Tal cual. ¿Y las etiquetas son globales? ¿O tienen que poner estas como... Esta es local, porque le he puesto dos puntos. Si yo una etiqueta quiero que sea global, igual que esta, le pongo dos puntos, dos puntos. O bien, le pongo dos puntos y añado la declaración punto global, que es lo mismo, que poner doble dos puntos. Esta es local. Esto no es una etiqueta. Esto es un símbolo, que esto básicamente es un símbolo numérico. Y esto, al poner igual, es local. Si quiero que sea global, igual, igual. ¿Y cómo debien estar que en el main tengas todas las etiquetas? ¿Cómo debien estar que en el main tengas todas las etiquetas? ¿Qué quiere decir todas las etiquetas? ¿Todos estos nivel dos, nivel uno, nivel tas declarados con punto global para poder enlazarlos? No, en el main en vez de, para ver un documento, lo tenemos que estar bien en el fichero justo, igual en el próximo nivel tres. Claro, a ver, todo esto, si lo vas a utilizar, que no lo vamos a utilizar mucho porque no usaremos mucho el firmware, pero todo esto, si tengo 20 símbolos como estos con sus datos, los meto en un fichero. Y entonces aquí cuando quiero usarlos pongo punto include, que es lo mismo que copiar y pegar ese fichero ahí. Porque en realidad estos tienen que estar en este fichero porque, recordad, los ficheros se compilan uno a uno independientemente y lo que no esté ahí no está. ¿Cómo hago que esté ahí algo que está en otro sitio? Include. Entonces me los llevo todos estos a un fichero de cabecera y desde los otros hago punto include, que es por lo que se usan los ficheros de cabecera, para no repetir, no para importar funciones. ¿Vale? Son para no repetir las declaraciones. A que esto no lo teníais claro. Pues es solo por eso, si justo como tú has dicho ahora, yo de estos tengo que definir 10 y lo voy a usar en 7 sitios. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo pongo en todas partes? ¿Y cuando añada uno lo copio a todas? No, lo pongo en una sola y en todas partes pongo include. Y ya está. Cuando lo modifique en un sitio, como todos los demás lo incluyen, cambia para todos. ¿Vale? Y el include, una vez más lo repito, es un copy-paste automatizado. ¿Bien? Bueno, pues, bien, ¿no? Ahora venía el problema. Si hago esto, que es lo que estábamos haciendo antes, ¿qué va a salir por pantalla? Va a salir la H, porque string es la dirección de memoria donde está la H. ¿Y si hago esto? ¿Esto qué es? La posición de memoria. Sí, pero ¿qué es? Es H. No, no, no. String es un número. Las etiquetas son un número. Esto es un número. Número más número, como son constantes, el ensamblador va a calcular el resultado de ambos y pondrá el resultado ahí. Que es lo que se llama tiempo de compilación, o en este caso, tiempo de ensamblado. Cuando el ensamblador lo lea, aquí tiene que poner el código máquina un número resultante, que va a ser la suma que el propio ensamblador la calculará. ¿Vale? Pero creo que para que vaya por todas las letras hará que hacer un número. Correcto. No lo podemos hacer así. Porque esto, justo como acabo de decir ahora, es constante. Y como es constante no puede ser variable. No puedo estar cambiándolo en tiempo de ejecución. Esto es en tiempo de ensamblado. ¿Vale? Entonces, no puedo hacerlo así, para ponerlas todas. Así podría poner una a una. Pero no podemos poner un registro que contenga a un registro y lo vaya sumando y simplemente lo tienes a cero. Muy bien. Muy bien, Alba. Perfecto. Meto en un registro la dirección de memoria del principio. La uso para acceder ahí. Y luego después incremento para ir a la siguiente. ¿Sí? ¿En qué registro, por ejemplo, haríais eso? En A. En A. ¿Lo haríais en A? ¿Vale? Está bien. ¿En A puedo meter un número de una dirección de memoria? No. Tendría que ser en A. ¿Por qué no puedo meter en A una dirección de memoria? Porque son solamente dos números que necesitan cuatro. Sí, pero no me gusta que lo digas así porque son solamente dos números, necesitas cuatro. Pero suena chavacano. Necesito decirlo con una terminología un poco más ingenieril. Eso es. A es de un byte. Y necesito dos bytes para una dirección de memoria. ¿Vale? Pues bc. Bc. Vale, me vale. Bc. ¿Qué pongo en bc? Esperate que se me ha ido. ¿Qué es lo que tengo que poner en bc? String. ¿Así? Sí. No, así. Así. Vale, un momento, un momento. Aquí hay varias opciones. Así. Así. Y así. Un quiz rápido. ¿Cuántos queréis esta? Una. Dos personas. ¿Cuántos queréis esta? Dos, tres. ¿Cuántos queréis esta? El resto. Y algunos que no opinan porque no quieren ninguna. Vale. ¿Quién ha dicho esta? ¿Por qué, Alba? Pues porque directamente ya tiene que ser una dirección de memoria de string. String es una dirección de memoria, sí. String es una etiqueta, por tanto es una dirección de memoria y es lo que quiero meter en bc. La dirección de memoria donde está h, ¿sí? ¿Por qué esta y no esta? ¿Quién ha dicho esta? Vale, dime. ¿Qué hace esta? Acceder a la dirección de mi telefonía. Ha contenido esa dirección de memoria. Vale. Este paréntesis dice, esto que te pongo aquí es una dirección de memoria y lo que quiero es ir a esa dirección y coger los dos bytes que hay ahí. esta dirección es esta y los dos bytes porque esto es BC van a ser este y este con lo cual meteré la H el ASCI de la H en C y el ASCI de la O en B eso es lo que hará esta instrucción pero yo no quiero eso yo quiero que BC tenga la dirección de memoria donde está H para luego cogerla y luego después incrementar BC para ir al siguiente quiero la dirección de memoria esto es muy relevante porque os va a pasar mucho dudar entre el contenido y la dirección de memoria porque ya os ha pasado antes esto os pasaba en C y fijaos porque os pasaba no sabíais ni siquiera como es un string en memoria entonces distinguir entre el contenido y la dirección es muy difícil si no puedes ni imaginar que narices estás tocando que es lo que está pasando ahora ahora más o menos estamos empezando a imaginarlo todavía hay que verlo vale dime Alba tiene que ser una dirección de memoria porque no hay ninguna instrucción que en el registro ponga otro registro en uno de 16 bits no podemos meter otro registro eso es cierto vale pero la correcta es esta porque string es una dirección de memoria y como dirección de memoria es un número y los números hay que ponerlos con el hashtag delante vale sin el hashtag es correcto pero el ensamblador no lo entiende porque como veréis si pongo aquí esto me va a decir error vale y bueno tenemos un multiple definitions que algo habré hecho porque esto se llama igual 2.2 y 2.1 se llaman igual vale y ahora tengo el error este en la 17 vale nivel 2.17 que me dice exactamente esto que me falta el hash porque eso es un número vale que me falta porque con esto no termino de imprimir la h si meto en bc la dirección de memoria y llamo a testausput no sé lo que tiene a no no vamos a empezar por imprimir el primer carácter luego hacemos el bucle así venga volvemos a lo de antes venga ¿cuál es la buena y por qué? que eso es lo que me importa la buena es la última porque tenemos que indicar que es el contenido de lo que se encuentra la dirección o la dirección un número si necesito la dirección es un número si si bc es un número si estos son todos números si con un programa ¿cómo tienes 8? bc es un número ¿cuántos opináis que bc es un número? no el contenido no hay que poner el contenido habrá que poner solo vale vale antes de esto ¿qué es lo que hemos metido en bc? aquí una dirección de memoria ¿y qué es lo que queremos nosotros recuperar en a? el contenido de esa dirección de memoria que es h ¿sí? vale contenido de dirección de memoria ¿con qué se suele simbolizar? paréntesis luego es esta o esta ¿no? las otras dos no pueden ser porque tengo que poner paréntesis vale porque yo tengo que acceder a la posición de memoria a la que apunta a bc ahora bc tiene esta dirección de memoria yo quiero el contenido de esa dirección vamos a verlo con números h es un dígito en asci ¿vale? no sé cuál será será el no sé si es el 65 era la a estaremos en el 70 y algo ¿no? no recuerdo cuál es 70 y algo es lo que vale eso en bc lo que hemos metido cuando hacemos esto es una dirección de memoria que puede ser 4030 en hexadecimal por ejemplo con lo cual bc vale 4030 yo no puedo meter en a 4030 porque a no puede tener 16 y no es lo que quiero porque yo lo que quiero aquí es el 70 y algo en decimal que es el carácter de la h la h está guardada ese 70 está guardado en la posición 4030 de modo que yo tengo que hacer así decir ve a la posición 4030 que es lo que contiene bc y el contenido que es ese 70 lo metes en a ¿sí? hay que diferenciar esos detalles y de estas dos esta no es válida porque bc no es un número bc es un registro que contiene un número pero bc no es un número cuando hablamos de un número hablamos de un inmediato un valor aquí no un registro bc es el nombre de un registro si lo pusiéramos con el hash estaríamos hablando de leer en a esto es muy diferente porque además las dos son válidas si yo pongo esto bueno no llega a ser válida si yo pongo esto estaría intentando decir que quiero leer en a de la posición de memoria bc que es hexadecimal me faltaría el 0x yo si esto para hacerlo correcto podría hacerlo así la posición bc es 0x0bc si yo no pongo los dos ceros delante esta es la posición bc de la memoria 0x0bc lo que está en esa posición claro que lo puedo coger vale vamos a ver que sale saldrá una h ¿qué ha pasado? no he hecho ningún bucle ¿qué ha pasado? bien, bien Alba veo que Alba está pendiente Alba está pendiente hemos llamado al anterior no hemos llamado a 2-2 hemos llamado a 2-1 muy bien Alba está pendiente muy bien vamos a ver esa h ahí tenemos la h ¿vale? muy bien ya estamos viendo ese tipo de cosas cómo crear constantes cómo crear un array ¿qué es un array? ¿cómo accedo a un array? ¿me falta crear un bucle? ya solo me falta crear un bucle que esto relativamente es fácil porque ahora lo que tengo que hacer es cada vez que escribo una letra incrementar bc y repetir ¿sí? ¿cómo lo hago? habría que guardar el tamaño del string ¿habría que guardar el tamaño del string? ¿hace falta guardar el tamaño del string? ¿por qué? porque hay un 0 al final lo que tengo que comprobar es si lo que leo es un 0 si lo que leo es un 0 terminado ¿sí? porque así es como se hace en C y en todas partes porque si tú pones un 0 al final vas leyendo hasta que leas un 0 y no bueno no se hacen todas partes así miento hay lenguajes donde los strings se almacenan como un puntero y un valor que dice cuál es el tamaño ¿vale? pero es preferible generalmente la mayoría usar el 0 al final porque es preferible como sistema ¿vale? pues bucles dos puntos ¿bucle? ¿dónde pongo bucle? 17 línea 17 línea 17 pongo bucle ¿sí? ¿aquí? bucle ¿y para qué quiero poner joder ¿cómo estoy? ¿para qué quiero poner una etiqueta bucle donde ya tengo una etiqueta nivel 2-2? no puedo utilizar una etiqueta que ya tengo en vez de crear otra sí sí ¿para qué creo dos iguales, no? sí vale ¿qué más cosas hago para poder imprimir más letras? lo que se me ocurre después de que se acepte SoundCloud sí aumentar ¿cómo? no sé no sé ¿y ahora un jump? jp no, jr jr nz ¿por qué nz? ¿por qué nz? en caso de que no sea cero ¿quién? el flag z ¿y por qué se iba a activar el flag z incrementando bc? exacto ¿cómo se hace un chequeo de nivel 2-2? buena pregunta porque yo lo que quiero no es saber si bc es cero claro, es verdad yo lo que quiero saber es si lo que hay en la dirección en que punta bc es cero es verdad es verdad acabo de caer en eso vale así que de momento aquí simplemente voy a saltar arriba jr nivel 2-2 ¿vale? si yo dejo esto solo él debería empezar a imprimir cosas ¿sí? vamos a ver ¿va a imprimir hola y luego basura? venga, vamos a verlo no, va a imprimir ¿va a imprimir H H H H H H? sí para lo que pasa ¿por qué hace eso? porque reinicialí o sea, se devuelve otra vez a comenzar la RAI cuando yo salto aquí otra vez vuelvo a cargar el inicio de la RAI con lo cual me cargo esto claro, te hace falta la etiqueta pero aquí aquí para no volver a la inicialización yo cuando inicializo es una vez y luego voy incrementando BC ¿sí? ahora sí pero que va a imprimir la primera cosa vamos a verlo cosas random hasta que ha encontrado no sé si ha encontrado algo o ha seguido escribiendo o se ha bloqueado que también es posible bueno, como veis nuestro programa hace cosas no sé ¿qué os parece? hemos hecho una demo hemos hecho una demo con un programa muy cortito está muy bien vale, esto pasa porque evidentemente el programa continúa por la memoria escribiendo cosas ¿vale? lo cual no queríamos queremos que termine y es lo último que vamos a hacer por hoy antes de que os explique cómo hubiera hecho yo esto que os va a gustar también ¿cómo me aseguro que el programa termine? yo creo que el programa termine cuando encuentre un cero en la posición de memoria que va a escribir primero ¿dónde tengo que hacer la comprobación? ¿qué es lo que tengo que comprobar si vale cero o no? ¿dónde guardo yo ese contenido para poder comprobarlo? no, no el contenido no está en bc el contenido está en a yo hago una lectura de donde estoy apuntando en a aquí es donde leo la h luego leo la o luego leo la l la voy metiendo en a y terminaré metiendo el cero luego si aquí es donde meto el valor que estoy leyendo de memoria aquí es donde tengo que comprobar antes de llamar a text output si eso es un cero o no si es un cero tengo que salir y si no es un cero lo tengo que escribir ¿cómo compruebo si a es un cero? a con el valor este ¿cómo se llama así del registro z? sí, claro pero el registro z se tiene que modificar por una instrucción las instrucciones LD no modifican el registro ni modifican ningún flag y yo tengo que modificarlos de una manera que a mí me interese una forma particular de comprobar si a es cero o si es cualquier valor por ejemplo imaginemos que yo quisiera comprobar que a es cinco la forma de comprobar si a es cinco es coger a restarle cinco y ver si da cero sí o sea yo puedo hacer eso yo hago esto y si a era cinco cinco menos cinco dará cero activará el flag z y si no no activará el flag z con lo cual podría saltar con el flag z bueno hay una instrucción esto se hace así tal cual no sub y add entonces yo aquí puedo hacer una instrucción tan bonita como esta red z que solo hace red si está activo el flag z también podría haber hecho jr z y haber puesto una etiqueta aquí al red pero si hago red z salgo directamente ¿vale? esto hay otra instrucción equivalente porque esta el problema que tiene es que modifica a claro si yo me he metido en a una h y quiero comprobar si es una h resto lo dejo en cero pues aquí ya no hay una h pero tenemos otra instrucción que hace la resta modifica los flags pero no modifica el valor del registro A y es cp si yo hago cp hago exactamente lo mismo que es que voy a hacer la resta pero no voy a modificar el registro A solo modifico los flags de modo que esto es lo mismo que restar 5 sin modificar A y si sale cero que es decir que A vale 5 lo tengo tal entonces puedo hacer cp cero que es restarle cero a A y si es cero saldrá cero vale es un poco raro restar cero a A para ver si es cero porque lo mismo podría sumarle cero o restarle cero porque como no lo voy a modificar igualmente también funcionarían vale si todas estas las instrucciones aritméticas en principio salvo unas muy concretas todas actúan sobre A si por ejemplo también sumas una A y quitas una A también contaría si sumo una A y quito una A me contaría porque evidentemente se queda como estaba y si era cero seguirá siendo cero pero eso me da pie porque eso efectivamente valdría esto pero si haces esto ojo porque antes tendrías que haber copiado A en otro registro porque si yo hago add A cuando llego a esta línea A ya vale 2A y restar A me lo va a poner en cero porque A está modificado vale esto me valdría si yo primero lo copio por ejemplo en D mismo vale vale meto en D lo que vale A se lo sumo A se lo resto A si era cero pues seguirá siendo cero vale pero esto me vale para otra comprobación con otra operación aritmética que en este caso es lógica para dejando A como está que solamente se me active el flag Z si A es cero si os ocurre una operación lógica en este caso de lógica booleana que si yo se la aplico a A consigo misma vaya a dejar A como está ¿qué operación puedo hacerle a A consigo misma que A se quede como está? ¿eh? multiplicar por no multiplicar por eso no es una operación no puedo multiplicar en este procesador una operación lógica para que A se quede como está cuando le haga una operación de A consigo misma hay dos posibilidades yo puedo hacer AND A porque AND A lo que va a hacer es bit a bit hacer una operación AND los bits que son uno serán uno AND uno quedarán uno y los cero que son darán cero AND cero quedarán cero quedará igual también si hago OR A pasa lo mismo A se queda como está siempre cada bit OR consigo mismo da sí mismo siempre ¿vale? esta operación en un solo byte lo que hace es dejar A como está pero claro como es una operación aritmética sí que tiene resultados sobre los flags y entonces si A vale cero el flag Z se activará porque el resultado es cero y si A no vale cero el flag Z no se activará porque el resultado no es cero ¿vale? y es lo mismo que hacer CP cero solo que CP cero son dos bytes por A es un byte ¿vale? muy bien ahora ya tenemos esto me sobra el red este de aquí abajo porque a este nunca se llega pero ahora ya tenemos esto ya es el bucle voy incrementando BC y voy simplemente pasando y cuando llego aquí ya está funcionará le voy a cambiar el hola para que ponga algo más ¿no? hola P está bien para empezar ¿vale? así comprobamos que efectivamente falla 15 la línea 15 de nivel 2 ¿qué ha pasado? en la línea 15 ah me falta la coma me falta la coma es que esto si lo pongo un poco más así se ve mejor ¿no? ahora lo tenemos y ahora ya no imprime basura ni nada por el estilo ya tenemos una impresión de una cadena solo me falta lo que os había dicho que os iba a contar el cómo hago esto sin tener que estar poniendo comilla, comilla hola, comillas y es porque este ensamblador para evitar eso como muchos otros también tiene herramientas una de ellas es esta ¿el espacio es un ASCI? es el 32 como todos los demás bueno, no lo sabías ¿no? no tenías por qué saberlo tampoco vaya por Dios que he hecho línea 15 será que el coma 0 no le gusta pero no pasa nada le meto un 0 y ya está añado un 0 después que es lo que me hacía falta ahora mismo estoy comprobando que termino cuando vea un 0 si no si no no termino ¿vale? bueno, pues lo del 0 que lo he puesto así un poco a la remanguille ¿vale? se puede ahorrar fácilmente si en vez de usar .ASCI .ASCI Z porque esto es transformamelo todo en ASCI y añade un 0 al final ¿eh? el OR A vale, a ver es que es lo que decimos si yo meto en A con LD LD no modifica los flags con lo cual yo no puedo hacer un salto en función del flag Z porque no ha sido modificado yo tengo que hacer una operación aquí que me dé como resultado 0 o no 0 para decidir si salto ¿vale? o sea, normalmente siempre en las comprobaciones de condiciones en ensamblador es hacer una operación y ver el resultado de esa operación si ha dado 0 o no 0 si ha producido carry o no carry si ha producido overflow o no overflow son las condiciones que suceden tras hacer una operación los LOAD LD no modifican los flags con lo cual no sirven de hecho sí que se pueden hacer cosas como por ejemplo entonces una operación para comprobar su resultado y en vez de comprobar inmediatamente el resultado metes varios LDs en el medio para guardarte cosas antes de salir y luego comprobas el resultado porque como ninguno de esos modifica los flags se queda con el de la operación y te vale para hacerlo después ¿vale? ¿vale? ¡Gracias!